¡Ey! 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 Estoy listo para pasar a la acción Preparado para lo peor Que me hagan lo peor Vale, 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 vale Llamaré por color de planeta Pero es que es la acción para ti Que no soy real, yo soy lenta ¡Ey! 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 Tengo ya problemas porque tan bien lorschal Sin siempre para sidetr provedrenchedelo por los tres ¡Ey! ¡Ey! No! ¡Ey! 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 ¿Y! ¡Ey! 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 No me self-manto me c carrego y je! ¡Ja! ¡ Хотя no me jie! ¡Capo me jie! ¡Suscríbete al canal!